¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vamos con otra de las exclusivas que daba ayer Eduardo Inda en el chiringuito, que es, sin embargo, una que yo ya os comentaba en el día de ayer. Y es que precisamente la UEFA ya tiene el expediente sancionador preparadito para Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y efectivamente van a proponer la expulsión de cualquier competición continental del equipo blanco. Por supuesto, cuando digo el equipo blanco, añado también a Fútbol Club Barcelona y Juventus. Esto, lógicamente, no es nada bueno. Es un gran problema porque, como hemos comentado, y como decía precisamente Eduardo Inda ayer, en la Europa democrática esto es inviable. En el sentido de que ninguna institución te puede echar por tener solamente o por intentar participar en otra competición para que no de manera exclusiva participes en la competición de una propietaria, que en este caso es la UEFA. Es decir, no te pueden boicotear, no te pueden sancionar, no te pueden multar, de ninguna manera castigar, solo porque también quieres jugar en otra competición. Eso es ilegal, es un monopolio y eso en la Europa democrática ya no puede existir el problema. ¿Cuál es? Pues que ellos de momento a ti te echan, te largan, te perjudican, te hacen daño, te destruyen tus finanzas y luego ya tú recurre. Como digo los tribunales, yo creo que jurídicamente están a nuestro favor, pero de ahí a que resuelvan, nos quedamos sin competición continental, tenedlo claro. Con todas las repercusiones que eso pueda tener. Nos quedamos sin competición continental. Los ingresos que puedan venir por marketing, la imagen internacional, mundial, que tiene el Real Madrid, pues por todos los rincones del planeta, el Medio Oriente, China, Japón, América, lo que sea, todo eso se va a perder. Y es un gran problema, es un problema muy grave, así que ahora ya sí que tenemos que ir asumiendo lo que efectivamente la UEFA va por nosotros y que nos va a caer expediente sancionador. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscríbeos a mi canal, Doctor J, Futuro and Fun.